Feliz cumpleaños para ti, Mayer, la gente del Ensenada Feliz cumpleaños para ti, con mucho cariño Aquí está, otra bonita canción El sentido, el sentido amor Le lo dice la voz de oro, Juancho Peña Feliz cumpleaños, bailalo, la gente de Lima Norte ¡Ay! Este corazón no es su tuntú Este corazón no es enamoró Todo lo que hacía era un paseo Dios Nunca imaginé que es allá Cuando te vas, sé que pierdo la razón Cuando tú bailas, yo te conozco Y con eso ríe que quiero besar Y con esa vida me puedes matar Quiero que su pelo te venga a pasar Nunca quiero que me voy a enamorar Quiero que me viva sin ilusión de Por favor, amor, amor ¡Sí! He sentido amor Por mi carafe Nunca imaginé Nunca imaginé De hacer Quiero que mi amor Por mi amor Soy un dupleo Con mi madre Y por mi amor Con mi amor Este corazón no te echó tanto, este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era un pasión, tú te imaginé que ibas a llevar Cuando te vas a ir abriendo la razón, cuando tuve el dolor y yo Y cuando te enrique quiero besar, y cuando te vine te puedes matar Yo no supe lo que me iba a pasar, porque no te pude enamorar Quiero que me digas que me ilusioné, es amor, amor, amor He sentido amor, por primera vez Nunca imaginé, que ibas a ver Es antiguo amor, porque cada vez Nunca imaginé, nunca imaginé, que ibas a ver Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, amor No BMW, ni fajitas y nunca imaginé, que ibas a ver Que ibas a ver, seu hitaku, mi amor, mi amor, mi amor De ti, tu sonido amor, mi amor, mi amor Si, tu sonido amor, mi amor, mi amor Quiero que me ilusiones, que ibas a ver, que ibas a ver ¡Suscríbete al canal! 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 La gente universitaria Todos somos la U Gente de Alianza Lima Claro también hay La gente de la U La gente de Alianza Lima Donde esta la mancha mas alegre Y ahora Mujer de crema por siempre por siempre La mejor barba de Perú Dios mio se me enamore O mi melón Buena Wimmer La grande milagros Dios mio se me enamore No quiero ya mas Que aventura No quiero mas de sus amores Que no me tiran ternura Dios mio se me enamore No quiero ya mas Y ahora seguro sentimiento Y ahora seguro sentimiento Que es eterno los amores Dios mio haz Que me enamore Que me enamore Que me enamore Que me enamore Eso de besar Eso de besar Su sentir amor El amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Esa ilusión Daño el corazón Que me enamore Y me enamore Que me enamore Que me enamore Que me enamore Sonido 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 De besar Yoseley Romero Allá en estado frio Verá Yoseley Romero Con un amor Y ahora en estado frio Para ti Yoseley Salud Con sabor ¡Suscríbete al canal!